En la eriza bailarín, junta a su púa, arriba y abajo, abajo y arriba, con forma de balancín. Gira y gira, se pierde y te... ¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Camilo Portales y soy el profe de ustedes de baile español. Hoy vamos a aprender acerca de un implemento más del flamenco. Ya hemos aprendido los abanicos, hemos aprendido sobre los montones, también hemos aprendido las castañuelas y muchas cosas más. Hoy vengo a hablarles del bastón flamenco. Y sí, es un bastón mágico porque no está hecho de madera, como todos los bastones flamencos. Es un bastón hecho con mucha imaginación, con el palo de una escoba. Sí, y ustedes también pueden tener el suyo. El bastón flamenco se usa mucho en espectáculos donde se hacen polirritmias, espectáculos de movimientos muy fuertes y muy bruscos. Y el bastón da un estilo de elegancia, de fuerza, como les dije, y principalmente de mucho, mucho, mucho sonido flamenco. Bueno, entonces, para que ustedes también puedan hacer esta clase de los bastones flamencos, les tengo una sorpresa. Este bastón para ustedes es muy, pero muy grande, pero con la ayuda de mamá o papá, o del abuelito o de la abuelita, o de nuestros hermanos mayores, vamos a hacer nuestro propio bastón flamenco, y va a ser con una pala. Sí, miren, tienen que colocar la pala en el suelo, tienen que desenroscarla suavecito, con la ayuda de nuestros hermanos, papás, como les digo. Y tenemos nuestro bastón flamenco, con bien que vamos a hacer varios ejercicios. Primer ejercicio, se los voy a mostrar con mi super bastón, va a ser manos en la cintura, los chicos vamos a llevar las manos en la cintura acá, y las chicas las manos en la cintura acá. Y vamos a hacer, flexión de rodilla, golpe, golpe de bastón, golpe, golpe de bastón. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Muy bien, ahora lo vamos a hacer bastón doble, uno, doble bastón, dos golpes de bastón, otro pie, dos golpes de bastón. Uno, ahora vamos a hacer otro ejercicio con nuestro bastón flamenco, y va a ser así. Colocamos los brazos abajo y hacemos, subo, bajo, uno, dos, tres, subo, bajo, uno, dos, tres. Muy bien, perfecto. Bueno, acá está el mini bastón de flamenco que van a usar ustedes, recuerden que es con una pala, ¿sí?, de barrer, y con el palo de la escoba, los adultos pueden hacerlo junto a su mamá o papá, o hermanos mayores, o abuelitos, y ustedes con su mini bastón pueden hacer esta clase de flamenco, de danza española que hicimos hoy, donde nos referimos a los bastones de flamenco. Espero que les haya gustado la clase, les mando un abrazo grande, y nos vemos muy, muy, muy pronto en el estadio, y también los quiero invitar a nuestras clases junto a la profesora Daniela Barraza, que hacemos vía Zoom, así que tienen que conectarse junto a nosotros para hacer la clase online, con la cámara, y bailamos en el mismo momento, en vivo, ustedes y nosotros. Así que un beso grande, y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!